Estamos más respaldados, más apoyados. Ahora que tenemos una lágrima, digamos, por la desaparición del Ministerio de Cultura de la Provincia, creo que es una pérdida irreparable. Nunca más apropiado que las empresas empiecen a pensar en la cultura, ya que no tenemos, digamos, un apoyo de los entes gubernamentales, que las empresas sean las que apoyen. Nosotros, de todas maneras, no vamos a cejar ni vamos a dejar de hacer arte. Así que convoco a todos los artistas, ya sean pintores, escultores, músicos, a que nos manifestemos en contra de esta decisión, me parece pésima, del próximo gobierno que va a actuar en la provincia de Mendoza, a que nos manifestemos para realmente fijar nuestra posición. La mejor manera de manifestarnos es a través del arte. El que pinte, que haga referencia a esto, el que cante, que haga música, digamos, de protesta con respecto a esta acción, y los que escriben, por supuesto, también.